Gente, llegan los metamorfos, nos vamos a hinchar, vamos a hacer un montón de SBC, ya lo veréis, porque van a salir jugadores brutales Así que si queréis vernos por aquí por el canal, todo el mundo por favor reventadnos el botón de like Suscríbete si no lo estás, ojo con la cartaza que te traigo hoy Ojo chicos, porque IGBaul se la ha vuelto a sacar, esta vez en los TOTS Llega el mejor evento del año y si quieres tener un equipazo, compra tus monedas en IGBaul El mejor precio garantizado, 100% fiables y descuentazo con el código ERNEST Todo en la descripción Y si quieres abrir sobres virtuales, te dejo en la descripción la mejor página web Con el código ERNEST, FIFA Jackpot, lo tienes todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal Y chicos, qué cartaza os traigo en el día de hoy Una carta fresquita, sobre todo para esa gente que está ahora mismo pasando calor Aquí en España esto es insostenible, o sea, es insostenible Pero la verdad que la carta es bastante fresquita, creo que os va a gustar mucho La verdad que sí, ¿vale? Yo en cuanto vi el SBC dije, si no es caro, lo hago Y la verdad que, pues no, caro, la verdad que caro no es Y señores, una cosita muy rápida antes de ver el jugador Y es que quiero hablaros de las camisetas Quiero hablaros de la tienda de ropa deportiva que patrocinamos en el canal ShowFootball Ya estáis viendo equipaciones como la que llevo puesta, por ejemplo Esta otra de Leverton Tenemos también por aquí, chicos, la de Argentina Que por ejemplo ese Messi metamorfo casario ahora es brutal, ¿vale? Es de locos Y chicos, todas estas equipaciones, todas estas camisetas, ropa deportiva Las tenéis en la primera línea de la descripción La mejor página para conseguirlas al mejor precio con el código ERNEST Además, os cuento muy rápido Tenemos ahora una promoción bastante, bastante sana, ¿de acuerdo? Donde por un pedido superior a 60 euros Se envía una equipación completa, ojo, totalmente gratis A partir de 100 euros serían dos equipaciones completas totalmente gratis Además de que el envío también es gratis Y a partir de 160 euros, el envío evidentemente también es gratis Y serían tres equipaciones completas totalmente gratis A partir de esos 160 euros Chicos, tenéis hasta el día 25 de junio O sea, que yo que vosotros corría rápidamente a hacer un pedido Porque es un muy buen momento Tenemos ya las equipaciones de la temporada que viene Muchos de los equipos ya están Sus equipaciones en showfutbol Así que, yo que vosotros iba a echar un ojo La primera línea de la descripción Lo tenéis todo Y gente, sé que queréis ver el jugador, ¿vale? Pero tengo una sorpresa para vosotros Ahí está, chicos Tenemos nueve picks Con metamorfo Sí, porque el metamorfo cedido también lo vamos a abrir Que lo que va a tocar Pues será una mierda Pues a lo mejor sí, pero da igual Da igual lo que salga aquí, ¿vale? Porque, bueno, es cedido Pero lo que sí nos interesan son los otros ocho picks Vamos a ver primero el metamorfo Venga, a ver qué nos toca por aquí Bueno, Hazard Mira, no está mal No está mal este Eden Hazard Con esas cinco de skill La verdad que, bueno A ver, es cedido Yo lo quiero en propiedad, ¿no? Pero bueno, cedido De momento me sirve A ver si ahora también me lo dan en propiedad Ojalá Bueno, vamos a ver, chicos A ver qué sacamos por aquí Las medias son bien Evidentemente buscamos metamorfo Pero es complicado, ¿vale? Sacamos aquí un Grilis Que fíjate que creo que estaba filtrado Para la semana que viene, ¿eh? Ojo Tenemos a Thiago Silva Me parece a mí Que la de guardarme picks En esta ocasión, chicos No me va a salir bien, ¿eh? En esta ocasión no me va a salir bien Me da a mí Vamos a ver Por lo menos una media alta Me podías dar También te digo, ¿eh? Yo, Félix Venga, vamos, 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 vamos Madre mía, por favor Si no sale ni un caminante Si no sale ni un caminante Madre mía De Lig Y a ver el último Venga Chicos Se viene la F Se viene la F Efectivamente Efectivamente Vale Gracias, sea Gracias Y bueno, gente Vemos ya la carta Solo piden una plantilla de 84 Y una plantilla de 86 Además nos dan una semanita Para completarlo Y yo, la verdad Que ya sabéis Cuando me llama la atención una carta Me la hago en cuanto sale Y os la traigo al canal Sí que me gustaría, la verdad Que ya que hago el esfuerzo, ¿vale? Le reventéis ahí ese botón Que es que no cuesta nada Es gratis Ahí abajo lo tenéis, ¿vale? A ver si el vídeo llega por lo menos a mil likes Y también suscríbete si no lo estás Chicos Ahí está Felipe Anderson La madre que lo parió 5 de skills Que se había rumoreado, ¿no? Ya verás Ya verás la carta 5 de skills fijo Tal La verdad, chicos La posición extremo derecho Es verdad Que mucha gente dirá Hombre, si tengo Ernest, por ejemplo A Rodrigo ¿Me recomiendas cambiarlo por Rodrigo? Te diré Me parecen dos cartas muy buenas Las dos Si tengo que poner uno por encima del otro Tendría muchísimas, muchísimas dudas O sea Vamos a hablar ahora de la carta Pero entre Rodrigo y Felipe Anderson Tengo más dudas De las que en un principio pensaba Porque Rodrigo me encanta Pero es que para delantero-centro Felipe Anderson Me ha parecido incluso Mejor en muchas cosas Ahora hablaremos de esto Pero ya digo Para delantero-centro Me gusta demasiado Este Felipe Anderson ¿Vale? Bueno, simplemente que sepáis Que tiene el rasgo De tiro de calidad y de clase ¿Vale? Las 5 de skills Como estáis viendo El jugador de perro mala Y demás Mide metro 75 Borrita alto normal Jugador que bueno Pues es bajito Es que es lo que digo Se parece en muchas cosas A ese Rodrigo Goez Pero sí que hay otras En las que Tiene cosas Bastante interesantes Hay gente que incluso Se pregunta Si puede meterlo de MC A ver Yo de MC No lo metería Ni loco Porque a pesar de que pone 75 En defensa Y vamos a ver ahora Los números Sí que es verdad que bueno Tiene buenas intercepciones y tal Pero ya está No tiene nada más O sea que defensivamente Yo creo que no te aporta Realmente nada La posición ideal Para este Felipe Anderson En mi opinión Es delantero centro Mejor que banda Porque el tiro que tiene Me parece brutal Es que me parece buenísimo El tiro que tiene Ahora lo vamos a ver Detenidamente chicos Con evidentemente Los atributos Bueno veis que tiene Más Muchos más goles Que partidos jugadores La verdad que ha sido Un abuso Por eso os digo Que me ha gustado mucho Y que si me ponéis a elegir Entre Felipe Anderson y Rodrigo Tengo serias dudas Tengo muchas Muchas dudas Es muy buena la carta De verdad que sí Vale Vamos a ver los atributos Rápidamente chicos Lo primero que quiero Que sepáis Es que tiene Buena fuerza Fuerza de 77 Y como veis Lo que os digo La defensa Tiene buenas intercepciones Pero el resto Tampoco te diría yo Las entradas Las entradas Las tiene muy en la mierda Yo no lo he utilizado De MC Tengo que decir No lo he utilizado De MC Y no lo recomendaría Tanto como MC Además del War Raid Que ya sabéis Que bueno Como he dicho anteriormente Salto en ataque No en defensa O sea que Realmente no va a aportarte Tanto A la hora de defender Y sobre todo Lo recomiendo Yo lo recomiendo Delantero centro ¿Vale? Ahora De MC Por ejemplo También De MC Yo es que no estoy Utilizando ahora mismo MC Pero de MC También tiene que ir de locos Vale Buena fuerza Como digo chicos Físicamente me parece Que está bastante bien Es verá que es un tío bajito Mide metro setenta y cinco Pero Si que se le nota Se le nota Que tiene algo de fuerza Por lo menos Digamos que no es de papel No es de papel Como otros jugadores Por ejemplo Salió Insigne no hace mucho Una carta que también Es muy buena Realmente ahora chicos Todo lo que Lo que va saliendo Evidentemente va a ser buenísimo Pero por el precio Que tiene este Felipe Anderson Yo os diría Que es casi Casi que obligatorio Vale Encima brasileño Le podéis dar química Con muchas cosas Pero vamos La parcela del físico Hablada El tema de la defensa Bueno Cumplidor Os diría que justito Justito A estas autoridades del juego Yo no lo utilizaría de MC Yo Si lo queréis probar de MC Probarlo Y oye Me podéis dejar en los comentarios A ver que tal El que se haya hecho este Felipe Anderson Desde luego que agradezco muchísimo Vale Y os lo recalco Que me dejéis un comentario Diciendo Donde lo habéis puesto Y como os ha ido Vale Volviendo al jugador chicos Vamos al regate Vale Una de las cosas Que mejor Tiene Felipe Anderson Agilidad 99 Equilibrio 99 Regates de 97 Controlo de balón de 96 Compostura 96 Lo único que tienen un poco más bajo Es la anticipación Y ya os digo yo Que tampoco se le nota nada Es Impresionante Lo bien que se mueve Felipe Anderson De verdad Muy 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 bueno En el movimiento Con balón Y sin balón También muy bueno Ahora hablaremos de esto Pero de verdad chicos Es una delicia Súper divertido Y encima hay que sumarle Las 5 Como digo De skills Por lo tanto Oye Un lujo ¿No? Tener a este Felipe Anderson Con esos numerazos En regate El pase chicos Como os decía Tiene muy buen pase Es verdad que yo lo he probado Delantero centro Y es lo que menos pruebas Al final El pase ¿No? Te gusta probar el ritmo El tiro El regate Lo que menos pruebas Es el pase Pero tengo que decir Que bueno Se asocia muy bien Tiene un buen pase Tampoco diría Uno de los mejores pases Del juego Ahí estáis viendo Pero si que tiene un pase Muy bueno Con 95 de pase corto Y con 94 de visión Tiene buen pase Las faltas No os recomiendo Que las tiréis con él Pone ahí precisión 86 Creo que a estas alturas Hay muchos mejores tiradores Y ahora vamos chicos A hablar de El ritmo y del tiro El ritmo es impresionante Es inmejorable 99-99 Impresionante 10-10 O sea Hay pocos jugadores realmente Que tengan 99 en ambos números ¿Vale? Si que es verdad que hay Algunos a estas alturas Del juego ¿Vale? Lógicamente Pero es de las cartas Más rápidas del juego Y como digo 99-99 Que al final No hay tanto ¿Vale? No hay tanto con estos Numerazos Y por último chicos Hablamos del tiro ¿Vale? El tiro pues Brutal ¿No? 99 en tiro lejano Y 99 en potencia de tiro A ver Yo hay muchas ocasiones Cuando con la 4-4-2 Donde tú Realmente le tienes que pegar Con una distancia Un poquito más larga Y con jugadores Que no tienen tan buen long shot Por ejemplo Yo con Ben Jeder Que tiene un tiro increíble Pero el long shot Quizá no es tan bueno A veces me da un poco De miedo Entre comillas Pegarla No hay ningún tipo De problema Con pegarle de lejos Con este Felipe Anderson Y eso me ha encantado Si es verdad Que os recomiendo Que busquéis su pierna zurda Siempre que podáis Cuando vayáis a tirar Un tiro lejano Pero vamos Brutal Y luego además Esa potencia Chicos Descomunal De 99 Yo no sé Si vosotros A la hora de definir Estáis utilizando El tiro de calidad O más la potencia Yo soy más de potencia Este año Por lo tanto A mí particularmente Me ha venido de lujo Y tengo que decir Que es que El tiro es impresionante Chicos Por eso Os recomiendo Que lo utilicéis De delantero centro Si es verdad Que a lo mejor No tiene El mejor cuerpo Del mundo Para delantero centro Por el tema De la fuerza Y demás Pero chicos De verdad Le pegue increíble Por eso os digo Que No sé Si quedarme Con este O con Rodrigo Tengo muchísimas dudas Ambos me gustan Muchísimo Y si los tenéis Los dos Y queréis utilizar A los dos De titulares Cambiándolos De banda Lo que sea Yo la verdad Que evidentemente Uno de ellos Se quedaría Con menos química Pero yo creo Que podéis utilizarlo juntos Perfectamente A mí este Felipe Anderson La verdad Que me ha impresionado Me ha parecido muy bueno Ya de por si Los números Me parecían muy buenos Pero la verdad Que en el campo Se nota que está Rotísimo Este pedazo De animal Así que chicos Yo la verdad Que si os entra En el equipo Os recomendaría 100% Que os hagáis A esta pedazo De bestia Cartaza de locos Gente Llegamos al final Del vídeo Vale Cartaza este Felipe Anderson Metamorfo Y oye Como este evento Siga así Creo que nos vamos A hinchar A hacer SBCs Porque la primera carta Y ya es una auténtica Locura Vamos a ver Las que van saliendo Después Si son tan buenas O incluso mejores Me imagino yo Que este Felipe Anderson Así que chicos Todo el mundo Por favor Reventando el botón Del like Mira te dejo un botón Por aquí Para que te suscribas Con un solo clic De forma gratuita Ojo Ahí Simplemente Con un clic Vale Y también Tendrás por aquí Un par de vídeos Que hemos subido Recientemente Por aquí Por el canal Señores Nada más Eso ha sido todo Por mi parte Espero Que te haya gustado Que te haya entretenido Nos vemos Como siempre Mañana Con un nuevo Videazo Adiós Adiós